Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos un poco acerca de como funciona CL para el envío y recepción de dinero, transferencia nacional o internacional. En el caso de que te preguntes que es CL, te comentamos que es una aplicación móvil mediante la cual los usuarios puedan transferir dinero. El proceso de transferencia se efectúa entre pares a fin de evitar el uso de efectivos y visitas a entidades bancarias. Y lo cierto es que esto en la actualidad es bastante usado, debido a que la transferencia se hace de forma instantánea. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esto, para que conozcas su origen, etc. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de como funciona CL. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, la plataforma trabaja por medio de la red P2P, o persona a persona, esencial en la transferencia de capital entre diferentes individuos. Y es que CL se integra a la banca móvil de diversas entidades. Esto simplifica el proceso de pago, facilita el movimiento de dinero, etc. Y es que déjame decirte que CL tiene un límite de transferencias. Por ejemplo, si posees una empresa pequeña, el máximo diario es $25,000 y $100,000 al mes. Por esta razón es importante verificar el total que puedes mover antes de usar esta aplicación. Y es que el procedimiento para tener una cuenta CL y registrarte correctamente es bastante sencillo. Aunque eso sí, vas a necesitar un requisito muy importante, que es la de tener una cuenta bancaria que se le pueda asociar el servicio de CL. Ya que como sabrás, CL es un servicio que se afilia a una cuenta bancaria, por lo que si no tienes una cuenta bancaria con disponibilidad para CL, no vas a poder utilizarlo. En caso de que sí, lo único que debes hacer es descargar la aplicación de CL en tu teléfono móvil, que esta la puedes encontrar tanto en Google Play como en la App Store. Simplemente la instalas y ya lo único que debes dar son los datos de tu tarjeta, para que de esta manera puedas asociar tu tarjeta al servicio CL. Una vez que lo hayas hecho, debes registrarte dentro de la aplicación, con un correo electrónico, una contraseña, confirmar tu contraseña, etc. Y así te va a llegar una notificación de que estás registrado en esta plataforma, para que de esta manera puedas utilizar este servicio sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste crearte una cuenta CL? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.